Quiero ver a todo el mundo arriba, 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 arriba Arriba todo el mundo ¡Javián Obispo! ¡Estoy en tu tierra! Pero es que no estaba en mis manos, es que no estaba en mis manos Me enamoré, me enamoré, me enamoré ¡Javián Obispo! ¡Javián Obispo! Arriba, 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 arriba ¡Viva, viva, 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 viva! Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado yo Yo le dije que no Yo le dije que no Ay, soy yo triste conmigo y contigo A ella la quiero, a ti te he olvidado Y si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Y aún imposible Ya no te hagan Ni me hagas más daño Y ya no Valentina Arisa, vuelve y juega Ayona Márquez Saluda a su papá Y todo el mundo arriba, 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 arriba Ay, 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 ay ¡Que se firme el despeduque Pueblo Viejo! ¡Arriba! ¡Vamos Quique! ¡Luquismo! ¡Atención muchachos! Con este pase quiero que se me forme la locura en Pueblo Viejo Me sacan los ponchos, los poñuelos, los sombreros, las pelucas Los brasieres, las muletas, los bastones Compadre, bolitos A la cuenta de tres Que se sienta que estamos en carnaval en Pueblo Viejo también Las sillas arriba A la una, a las dos Y todo el mundo arriba, arriba, arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Una bulla! ¡Ey, ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!